Música Muy buenas amigos y bienvenidos Estamos en un nuevo video aquí en Actors Tycoon en Roblox Vamos a hacer segunda parte porque han metido Autorización y algunos de vosotros me la habéis pedido Y bueno Hace relativamente muy poco tiempo Que hicimos la primera si os ha gustado Y queréis que hagamos una tercera cuando vuelvan a actualizar Pues ya sabéis reventad El botón de like Ahora si no se como de larga Va a ser esta actualización porque en principio Solamente veo este escenario Para construir un nuevo escenario De película pero No estoy seguro de cuanto De largo se puede llegar a ser vale Eso si volvemos a hacer el mismo Reto que en la primera parte Seréis capaces de adivinar La película incluso Antes que yo Vamos a comprobarlo Ok en cuanto sepáis El nombre de la película que estamos Montando decirlo por los comentarios El más rápido gana Sitcoms Que es esto What Ah vale Son series de humor vale Bueno por lo visto Que igual Igual nos equivocamos Pero por lo visto Una sitcom es lo que es vale Es una serie de humor De acuerdo De acuerdo Vamos a venir hasta aquí Donde tenemos al director Que voy a mejorar al máximo Con el propósito De que ganemos dinero Más rápidamente Vale Lo ponemos Hasta el nivel 7 Que es el máximo Y ahora comenzamos Tenemos Tenemos una pequeña alfombra Tenemos dos trabajadores Que es un cámara Y otro cámara Mientras Mejoro A los dos cámaras Igual no creo que sepáis Todavía Exactamente Que tipo de sitcom Podría ser Como conocí a vuestra madre Podría ser Yo que sé Un montón Vamos a comprar Una mesa de café Igual Esto nos da pista Vale Tenemos un sofá por aquí Tenemos un actor Que se llama Ben No tiene necesariamente Que ser El nombre real Porque pueden estar Sestados a ser copyright ¿Eh? Aquí tenemos A Dylan Y aquí tenemos Otro actor Que Ah no Ese es el micrófono Que es Víctor Pues no estoy yo muy seguro De que puede ser esto ¿Eh? Voy a mejorar A los tres Yo no lo sé Yo no tengo ni idea De que serie Porque es una serie de televisión Puede llegar a ser esta Espero que vosotros Si que lo sepáis Y me lo contéis Si yo no lo determino Descubriendo ¿Eh? A ver Venimos hasta aquí Compramos Nevera ¿Esto qué es? ¿Qué puede ser esto? ¿Qué puede ser esto? Aparte Es una cocina Yo lo sé Yo lo sé Pero No tengo ni idea De que serie Han sacado Esta cocina De verdad Que no tengo ninguna pista Tío No sé Absolutamente Que está ocurriendo Aquí chaval Vamos con la segunda Supongo que será diferente Será otra sitcom distinta ¿Vale? Compramos la alfombra Compramos Un trabajador Y otro trabajador Y otro trabajador Tenemos aquí A dos vaqueras Esto es pasión de gavilanes Ya verás Esto va a ser pasión de gavilanes No tengo pruebas No tengo pruebas Pero tampoco dudas Vamos a mejorar A todos los trabajadores Hasta el nivel 7 Y ahora continuamos comprando aquí Lo que tenemos que comprar Tenemos otro actor No Es un fan Vale Compramos un sofá Compramos una pantalla verde Otro sofá Unas luces Unos sofás pequeños Más luces Y no hay más trabajadores aquí Bueno Excepto Este último Que es el fan Que bueno Lo voy a mejorar Porque bueno Pues tendré que mejorarlo ¿No? Y parece que sí que me está mandando Ya me estoy moviendo Para no perder el tiempo ¿Vale? A otro sitio nuevo No creo que sea pasión de gavilanes Porque solamente hay dos mujeres No sé Estoy loquísima De verdad me ha dejado loco todo esto Aquí tenemos Ah tenemos otra zona nueva Vale 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 Camino extendido 5 millones Bueno chaval Aquí las cosas están bien caras Se han puesto bien bien caras Madre mía chaval Madre mía chaval Compramos Más luces por aquí Compramos El set 17 Y vamos a ver Voy a comprar primero los trabajadores Que es lo que da dinero ¿Vale? Compramos un cámara Compramos a alguien con un micrófono Y compramos a otro cámara Espérate Pues aquí de momento De pistolas justas ¿Eh? Mejoremos a todos los trabajadores Hasta el nivel 7 Que nos vayan generando dinero Porque hemos empezado con 58 millones Y ya vamos por 20 Está claro que Estamos perdiendo el dinero muy rápidamente Tenemos que intentar Que se gane más rápido ¿Vale? Esto es de una Esto es de un colegio Trabajador 88 Actor Ian Pero va 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 vestido de 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 marine ¿De qué va esto? De paracaidista Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Me quedan 10 millones Y tenemos 3 actores A los que vamos A tener que subir Perdón por la voz chicos Sigo estoy enfermo Ok Mejor Bueno Esto nos da mucha pasta Nos da mucha pasta No está nada mal Es mucha pasta ahora cada vez Teníamos 700.000 de ganancia Y tenemos un millón ahora O sea que ganamos mucha pasta ahora ¿Eh? Compramos Podio Y aquí tenemos Otro trabajador Actor Tom Esto es la peli nueva De Tom Cruise ¿Cómo se llama? Tom Can ¿No? Tom Can 2 Creo que era O ¿Cómo se llama? No me acuerdo ¿Cómo se llama? Sí, 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 sí Es una nueva que está ahora En el cine Es cierto, es cierto, es cierto Totalmente cierto Wow, 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 wow No esperaba que esta película Tan nueva Fuera a colocarla por aquí ¿Eh? Yo ni siquiera la he visto aún Sé que Sé que es esta Porque van de pacarista Y este se llama Tom Y supongo que es de Tom Cruise Ok Compramos luces Compramos Ah Jejeje Ya con esto Esta es la pista definitiva ¿Eh? Esta es la pista definitiva Vale, 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 vale Tenemos proyectores que valen 3 millones Madre mía Pero, pero Aquí le falta colocar Ah, vale Jejeje Esto justamente hacía falta Vale Y compramos La pantalla verde Que vale un millón Y otra pantalla verde, ¿verdad? Otra pantalla verde Que vale otro millón Ok Y aquí va a ser Adivino Otra pantalla verde Ah, no Una bandera Ok Bueno Estaba clarísimo De dónde iba a ser esa bandera Vale, 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 vale Yo lo he adivinado Pues tú lo habías adivinado Antes de que yo lo hiciera Vamos a ver Compramos Set de luces 17 Compramos Un set de pinos Que vale un millón Madre mía, chaval Y aquí Tenemos El siguiente set El cual No sé si va a ser el último o no Pero yo de momento No puedo comprarlo ¡Corte! Bueno, seguimos Tenemos 52 millones 53 Jejeje Y en unos segundos 54 Jejeje Vale, va Creo que ahora ya sí que me da Para hacer el set Espero, ¿eh? Tenemos Una carretera En pido por los actores Por supuestísimo Que son Que son los que nos dan dinero Y los que realmente Viene la pena Tenemos un cámara Que no da pista Tenemos ¡Oh! Ya está Ya está Yo ya lo sé, ¿eh? No me hace falta más Voy a dejaros Voy a dejaros pensarlo, ¿eh? Por si las moscas Pero Yo ya sé que Se ha escuchado Se escucha el payaso Hablando Se escucha, ¿eh? Es verdad Se escucha al payaso, ¿no? Se escuchaba al cámara O al director Creo yo, ¿eh? Bueno, aquí tenemos Una alcantarilla Ja, ja, ja Unos globos A alguien le hace falta más pistas ¿En serio? Vamos a ver Porque Si no me equivoco Por aquí tiene que haber una casa Espérate Pero la casa encantada no Ah, no Tiene que ser aquí Tiene que ser aquí Tiene que ser aquí Y en esta casa Tienen que estar los otros actores O no No, no están Aquí sí, aquí sí, aquí sí Aquí sí, aquí sí Tenemos un cámara Tenemos ¡Oh! ¡Oh, chaval! ¡Oh, chaval! Yo me la sé, ¿eh? Yo me la sé Vamos a mejorar Tanto al cámara Como al actor Para que nos genere dinero Más rapidito Que Madre mía, el actor, chaval La de dinero que nos está dando Es 61.000 solamente este Más que el payaso, ¿no? Espérate No El payaso nos da más Ok, 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 ok Pues pillamos El set de pinos Pillamos por aquí A ver qué tenemos Otro set de pinos Y otro más Madre mía Me estoy gastando el dinero Solamente en árboles Aquí que tenemos Una pantalla verde Más cara que la de La otra película Unas luces Carísimas Todo carísimo Y otro set de pinos Y aquí tenemos Otra luz Terminado Lo hemos completado No me deja ir a por más películas Por lo tanto Esta era definitivamente la última Y decidme, chicos ¿Lo habéis adivinado? ¿Habéis adivinado las películas? Y también las series de estas Que habíamos hecho al principio Si es así Díganlo en nombre Por los comentarios De hecho yo en la sitcom No he pillado ni una De las dos, creo yo Pero Me gustaría saber Si alguna de vosotros la habéis pillado Y por qué Decidme el por qué Esas sí Con las que vosotros creéis Porque yo estoy loquísimo Ahora mismo Yo me he quedado loquísimo No tengo ni idea de nada Sé como sea Gracias por haberme visto hoy Nos vemos en el siguiente videazo Y hasta luego Adiós